Escúchame, León, ¿tú harías daño alguna vez a un dragón? No, he tenido cuatro dragones formales y ¿sabes qué? Los cuatro los voy a visitar a la tumba y a llevarles flores porque murieron. Pero bueno, gente, ¡madre mía! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mundo Dragón y estamos en el capítulo 3 de Mundo Dragón donde hoy vamos a ver cómo León le acaban de reventar un creeper y va a aparecer aquí porque está en el punto de respawn, León, eres bobísimo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? Me hizo daño, me hizo daño, me hizo daño, no pasa nada. Gente, estamos en Mundo Dragón con León, Mundo Dragón 2.1, la nueva temporada. Creo que todo el mundo deja un pedazo de like, se suscriba y comente para más vídeos como estos. Y tenéis las redes sociales de León y el canal de Gamesty donde encontráis muchos vídeos de Mundo Dragón y el canal de León de Gamesty también abajo en la descripción. De hecho esto, León, ¿qué tenemos que hacer en el día de hoy? Dime, 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 dime. ¿Te gustan mis nuevos pantalones? Pues sí, la verdad es que sí. Los compré en el Zara. En el Zara, ¿qué te costaron? ¿50 euros? ¡Oh, no! ¡Ven a un zombi! ¡Ah! ¡Defíndeme, defíndeme! ¡Que me defienda el dragón! 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 ¡Dragón! ¡Tobías! 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 Bueno, iba a por él, ¿eh? ¡Viva, a comerse la carne el guarro! ¡Qué guarro! Eres un guarro, Tobías. Menudo guarro, Tobías, ¿eh? Tobías, eres un guarro, ¿eh? Eh, pues nada, pues mi dragón no me quiere, León. ¿Qué le hacemos? ¿Puedo poner mi dragoncito? Sí, pon tu dragón, venga. ¿Cómo lo llamo? Sí, de hecho, este vídeo, este capiturito es solo para ti, para que todo el mundo... ¿Cómo lo llamo? ¿Gender Female? Es una mujer. ¿Es una mujer? Las mujeres se respetan, se valoran. Aunque no tengan corona. Eh, pues vamos a ponerle el nombre de una de mis miembros del canal. ¿Qué te parece? Dime. Ponle... María. Alguna, ¿verdad? María. María. No, no, sí, sí. Sí, hay una... ¡Hala! Nos ha crecido un árbol en la cara. ¿Por qué ha crecido un árbol de repente? No lo sé, pero ha crecido un árbol de repente. ¡Mirad, aquí está el Magnus! ¡Hala, qué bonita! Es una chica y te ha salido rosita. Eh, es muy mona, es muy mona. Es muy mona, eh. Es monísima. Es linda, linda, eh. Enhorabuena, dragón, por tu nuevo león. Y enhorabuena, león, por tu nuevo dragón. Estamos muy contentos y felices juntos. Nos vamos a comprar un pisito en la playa en Benigasi. ¿Cuánto ha pesado? ¿Cuánto ha pesado? Eh, 3,800. ¡Joder, es un bebé gordo! ¡Gordo! ¡Vuelve a la Pokéball, María! No, que no es una Pokéball, que es una urbe de dragón. ¡Sácalo! ¡A la urbe bola! ¡Haceos, amigos! ¿Cómo? ¿Cómo? El tuyo está ahí, ¿no lo ves? ¡Ah! Esto no lo veía, perdona. Vamos, María, a jugar con tu nuevo amiguito, dale. Toma, a jugar. ¿Te imaginas que se lo come ahora? Échalo ahí, a ver si se lo come. A jugar, venga, que sois amiguitos. A ver. ¿Se lo comerá? ¡Qué bonito cómo juegan! ¡Cómo juegan a la diferencia! ¡Eh, increíble, mi dragón! ¡Eh, eh, increíble! ¡Qué bonito el juego! ¡Juegan a la indiferencia! ¡Sí, esto es genial! No, no, no. Bueno, pues déjalos ahí. Ellos, déjalos ahí. Tranquilitos, déjalos ahí, tranquilitos. ¡Vale, León! En el día de hoy, ¿sabes qué? Anoche estuvimos, León y yo, haciendo cositas en Mundo Dragón para adelantar vídeos. Ya que él tiene que hacer muchas cosas con sus cositas raras de creepypastas. Creepypastas. ¡Cuidado! ¡Creepypastas! ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¡No, no, no! Vale. Tiene que hacer sus cosas con creepypastas. Y, obviamente, él tiene que venir con nosotros. Entonces, anoche fuimos a hacer una raid de dragones que ya se señala que es una cosa nueva del mod. Y es que aparece un dragón muy chulo en un punto del mapa y tienes que matarlo. Lo llevamos con un poquito de ayuda y nos dio la cantidad de más de 20 caramelos de dragón. Bueno, anunció 19, pero bueno, más de 20 porque sí gastaron. Entonces, León, ¿tienes por ahí los caramelos de dragón? ¿Esos 19 que teníamos? Por supuesto que tengo los 19 caramelos de dragón. ¿Por quién me tomas? Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es que, a ver, me gustaría gastar esos caramelos de dragón en mi dragón y así, pues, obviamente, pues, tengo... Ven aquí, León. Tengo, pues, mi dragón que pueda volar y demás. Pero me hace ilusión que este capítulo se lo dediquemos a León y que su dragón sea el que sea el que vuele en el día de hoy. ¡Come, manita, come! Así que, León, dale los caramelos a tu dragón que crezca y a ver cómo vuelas con tu nuevo dragón. Gracias, un poco que así no vas a... ¡Qué muy bonito, de color rojo! ¡Eh, Shiny! ¡Te salió Shiny! ¡Con esas alitas no va a volar! ¡Te salió Shiny, León! ¿Dónde pretendes llegar con esas alitas este dragón, eh? Por favor, tampoco le digas eso. No, pobre dragón, eh. Pobrecito. Oye, a que... Te lo podías montar al nivel 10, ¿no? Creo. No, era al 25 o al 50, ya no me acuerdo. Creo que era al 25, ¿no? Esto, apartarte. Todavía, apartarte. Se comió un caramelito todavía. No, a ver, es difícil. Va a crecer la de tres. Una. Dos. Dos y media. Y... Va a crecer ahora, va a crecer ahora. Lo vamos a ver. ¡Tres! Ha cambiado. Sí que está como el pequeño para montar. No, a ver, monta. No puedo, me dice que María is too small to be ridden. ¿Qué era lo que decía? ¿Qué era lo que le decía? María is too small to be ridden. No, pero sale carnívora, adolescente, salía mature, salía, ¿no? ¿Salió mature? Ya no es mature, ahora es María. Ah, vale, de acuerdo. Pues, eh... Dale a los que... ¿Qué pasa? Se supone que ha aprendido a volar, pero no me deja montar. Dale, dale, más, dale, más, que te deje montarlo. Vamos, María, déjame montarte un ratito. Nada más, cinco minutitos. Dale, María, medio montamiento, no más te pido. Eso suena muy mal, León. Ha suenado muy mal. No, suena mal porque estás perversa tu mente. Ah, vale, 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 perdón. Dale, 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 dale. ¡Cara, medio! Vamos, María, vamos, María. Vamos, María. ¡El bicho! ¡El bicho! ¡El bicho, mamá, bicho! Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Escúchame, León. ¿Tú harías daño alguna vez a un dragón? No. He tenido cuatro dragones formales. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Los cuatro los voy a visitar a la tumba a llevarles flores porque murieron. Uh-huh. Pero si alguna vez tuviera a un hermano dragón y ese dragón tuviera a un dragón que le hiciera daño, no podría permitirlo porque para mí los dragones son arte. Entonces... ¡Jamás! ¡No, tío! ¡Ah! Leo, 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 para, 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 para. Ya pudiste montarla a la María. Sí pude, María. Te costó pedazo estrecha, pero al fin pude. ¡Calla! Vale, vale. Escucha, escucha, escucha. Me encanta tu gorra para atrás de dragón. Es increíble, ¿eh? A que sí, me la compré en el Mediamarkt. Yo también quiero una gorra para atrás de dragón. A ver. ¡Qué facherito! ¡Esta facherita! Escucha, mira, si voy corriendo. Se va abriendo la boca. Ya sabéis, gente, si queréis ver la segunda parte, la tenéis abajo en el canal de Gamestri. Así que primero enlace a la descripción, le dais y estáis viendo el nuevo vídeo en Gamestri, la segunda parte de Mundo Dragón de León. ¡Gracias!